Caricia Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco, si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo simple peón Jaqueaste aún mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre pego Jaqueaste aún mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver, nada que ver más Y aquí está Caricia Quiéreme, ámame con ternura, bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Música Quiéreme, ámame con ternura, bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Música Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Música Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía 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 Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, ellos te quieren Más yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Acaricia los timbales, me mi Para todas las chicas sexys Estoy mucho enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, ellos te quieren Más yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, 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 sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Música Galicia Epa ¿Cómo quieres que no te recuerde? Si todavía te quiero Tus ojos me embrujaron Condenado estoy A quererte Música ¿Cómo quieres que no te recuerde? Si todavía te quiero Tus ojos me embrujaron Condenado estoy A quererte Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Música ¿Cómo quieres que no te recuerde? Música Si todavía te quiero Si todavía te quiero Tus ojos me embrujaron Condenado estoy A quererte Música Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Música Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Música Gracias por ver el video Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya a la hora de pagar No sabes tu como escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tu Coco loco te estas volviendo loco 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 Coco loco eres tu Coco loco te estas volviendo loco 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 A bailar a bailar Rico Vamos Cholo Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya a la hora de pagar No sabes tu como escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tu Coco loco te estas volviendo loco 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 Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú, Coco loco, te estás volviendo loco Caricia Se llama, se llama y le dicen Lolita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las canciones solita Miradas y besos, qué chica bonita Yo no la quiero mirar, por eso me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita, me dime que sí contigo Quiero vivir Con amor Riquita Música Se llama, se llama y le dicen Lolita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las canciones solita Miradas y besos, qué chica bonita Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita, me dime que sí contigo Quiero vivir Quiero vivir Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita, me dime que sí contigo Quiero vivir Quiero vivir Crece en los sueños todo lo que es bello No hay ilusión, piensa por las noches que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un carruñero por las noches para que amanezcas más bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertas ya serás mujer Quinceañera Crece en todo lo que te dicen Crece en los sueños todo lo que es bello No hay ilusión, piensa por las noches que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un carruñero por las noches para que amanezcas más bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 sueña quinceañera Que cuando despiertas ya serás mujer Ay, quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un carruñero por las noches para que amanezcas más bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertas ya serás mujer Y a un carruñero Y con mucho amor, nuevamente, caricia Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón No, mi amor Y una pena muy grande en mi corazón Triste, a un baile yo fui Me perdía con ron Tratando de olvidar Las guitarras, con dolido compás Y versos de dolor Decían siempre así Nunca, nunca la olvidaré Ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con traición Pero ingrata Otra sí te pagará Ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con traición Me pagaste con traición Me pagaste con traición Pero ingrata Otra sí te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar Me quisiera emborrachar Me quisiera emborrachar para olvidar Pero es inútil que borracho Más y más me dé acordar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Con amor para Isabel Caricia 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 Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero un ingrata, otro así te pagará Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero un ingrata, otro así te pagará Cariño Música Qué bonita fue esa noche, esa noche no lo olvido Ese lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos De bellos momentos haciendo el amor De bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Música Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Para José Luis y Natalia Con cariño Música Qué bonita fue esa noche, esa noche no lo olvido Ese lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos De bellos momentos haciendo el amor De bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Música Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Música Con mucho amor Caricia No se puede amar a dos, bien sabes Donde más del corazón lo entiendes Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su amor le roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba Mi amor Ve con él Compara las noches No se puede amar a dos, bien sabes Donde más del corazón lo entiendes Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se hizo tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su amor le roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba Si quieres Ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre tu lecho por lo que tú has hecho Ven y cuéntame es un encierto que tú lo prefieres Si quieres Ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre tu lecho por lo que tú has hecho Ven y cuéntame es un encierto que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Con amor, caricia Hoy al despertarás solo en mi cama, con nadie más Por el recuerdo de nuestras noches, y tú estás La tristeza invade aquí en mi pecho, este amor Y el miedo que no regreses, me hace llorar Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy por ti mi amor Hoy al despertarás solo en mi cama Con nadie más, por el recuerdo de nuestras noches, y tú estás La tristeza invade aquí en mi pecho, este amor Y el miedo que no regreses, me hace llorar Desesperado, desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Gracias.